El diámetro de ídolos juveniles son mis sobrinas, ¿viste? Y mi sobrina en otro día en otro programa me dice ¡Bueno, estuviste con Benja Roja! Y la verdad que lo conozco hace un montón y nunca me habían dicho eso ¿Cómo es que volvió? Porque, ¿viste qué? Volvió rebelde güey con todo, por la plataforma ¿Te pasó esto que te volvió a descubrir gente nueva y decir ¡Hola! Sí, hay edades que no habían nacido directamente cuando grabamos la tira ¡Ay, qué hermoso! Como que volvió público fanático Sí, hubo como un rebrote De hecho vuelven a Israel a hacer un show Sí, vamos a ir a celebrar 20 años del primer recital Y muy contentos porque vamos a ir todos y un flash ¿Y Israel está morando en un estadio por ahí para 40 lucas? No, no, bueno, ahora no, antes lo hacíamos así Ahora es un predio más chico Pero igual de importante Pero así hemos hecho estadios ¿Fue idea de Pirú? Pirú está en la producción Yair Dori es quien armó esto Yair Dori es el creador, digamos Con Cris Morena del programa Entonces, bueno Me gustan estos casos de superación Que entiendo, leí Que casi que empezaste, no de casualidad Porque fuiste a 100 casting Y como no quedaba, dijiste, ya está O sea, esto no es lo mío Bueno, esa era la parte que me faltaba Que era como Después de que no quedé El tío tuvo eso con tu hermana Después de que no quedé Arranqué muy arriba Una película No, dije, uy, bueno Fui a 3, 4 casting No, no, no No quedé ninguno Y el último dije No, no quiero ir más Y mi viejo, viste Bueno, listo No querés ir más Vamos al último Y ya que vamos Igual que decidido A la vuelta decimos Che, gracias Sí, no quería Y me llamés, eh La cámara me daba vergüenza Y bueno, en ese último quedé Y acá estás Ese es el único que quedé Que justo lo hacía un director Que trabajaba con Cris Entonces le dijo Che, mirá que hay dos pibes Que ayer vi Llamalos Llamaron a mi casa De parte de Cris Del otro canal Bien, eh Dijo, hola, somos del otro canal Muy bien Y mi hermano dijo Dale, sí Y le cortó No, no haces eso Y el tipo dijo Me cortó Y llamó de nuevo Y hoy Después laburé mucho Con esa persona Y se reía Porque decía Yo tenía una lista De 100 personas ¿En qué le he dicho? Es el destino Sí, no, era un productor De octavo Le digo ¿Vos te acordás Que te cortaron en mi casa? Y me dice Sí, sí Y llamé de nuevo Porque no podía creer Vos cuando decías Te llamo de la producción de chiquitita Era Sí Y me dice Me cortó Entonces llamé de nuevo Igual Esto que se van ahora a Israel Felipe Fue hace poco O no también Año pasado Aparte Felipe lo encuentra Por ejemplo Esto viene el sonido De los juveniles Yo trabajaba con Felipe En sex Ponerle Nada que ver No, no Yo lo veía en chunga Al lado del camarín Sí Y de chiquitito no tenía nada Él es un genio ¿Es siempre los rumores De que te pasa sex? Bueno Vamos a hablar Ahora Claro Los chicos La juventud Los descubre así Y el presente de ellos Las chiquititas no tienen nada